¡Gloria a Dios! Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde, estudiamos tres libros de la Biblia en estas cuatro o cinco horas de matutino. Comenzamos nuestra primera enseñanza con Éxodo. Hoy nos corresponde el capítulo nueve, desde el versículo trece en adelante, capítulo nueve de Éxodo. Luego nos toca a jueces y cerramos con el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a seguir estudiando la historia de ese hombre llamado Faraón o el reinado de Faraón, Moisés, las plagas de Egipto. Para la lectura de la Palabra tenemos a nuestro Ixigne Pastor y Evangelista, Levi García, con la lectura de la Palabra. Levi, buenos días, la Palabra de Dios. Buenos días, Pastor, que Dios le bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas y será quitado de la tierra y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora, ¿todavía tensoberveses contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizos muy pesados, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. En día pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que haya en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, tiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre la bestia, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Padre, gracias por esta palabra. Sé que hay millares que están conectados, Señor, a esta bendición, porque vienen a buscar, Dios mío, la salida. Ayuda a tus siervos y a los que le acompañan para que pueda ver esa bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, la palabra del Señor dice acá al versículo 13, Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile. Una de las cosas que hemos estado viendo durante estos días acá en el libro de Éxodo, es que la mayoría de las veces que Dios envió a Moisés, lo enviaba de mañana y le decía, levántate, levántate de mañana, levántate de mañana. La mañana es muy clave, mañana es clave, muy clave. Hay promesas específicas para aquellos que madrugan, para aquellos que se levantan temprano. La Biblia dice, me hallan los que temprano me buscan. La Biblia nos enseña, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres recto y limpio, ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la moda de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Pero ¿para quién es esa promesa? Para aquel que lo busca de mañana, para aquel que se levanta de mañana. Los hombres de Dios se levantaban muy temprano. Isaías dice, entre tanto que hayan juicios tuyos en la tierra, madrugaré a buscarte. David dice, tarde, mañana, al mediodía, oraré. O sea, desde muy temprano te voy a buscar. Jesucristo nos dio ese ejemplo. Jesús se levantaba muy de mañana y subía a los montes a orar muy temprano. Qué importante es levantarse temprano. Los dichos de la gente en la calle también los respaldan, pues dice que el que madruga consigue agua clara y el que madruga Dios lo ayuda. La orden a Moisés es, levántate, levántate muy de mañana. La gente que quiere vencer a Faraón, que quiere vencer al diablo, tiene que levantarse temprano. No vas a vencer al diablo durmiendo hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana. No, 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 no. Tienes que levantarte temprano y pararte delante de Faraón. Ponte delante de Faraón. Levántate muy temprano, muy de mañana, que el Señor te está esperando en ese lugar donde antes ibas a orar. Allí te está esperando el Señor. Tienes que levantarte muy de mañana. A veces queremos bendiciones, pero no madrugamos a buscar las bendiciones. ¿Cuántas madres a veces uno escucha decir que están orando para que su hija, pues el Señor les envió un príncipe azul. Consigan un príncipe azul, pero resulta que su hija duerme hasta las 10, hasta las 11 de la mañana, hasta las 12. No le va a llegar ningún príncipe azul. Yo creo que ni morado le va a llegar. Entonces, es muy importante el mañanear, el levantarse temprano, el buscar al Señor de mañana. Tenemos que levantarnos temprano. Josué se levantó temprano, Moisés se levantaba temprano, David se levantaba temprano, Isaías se levantaba temprano, o sea, todos, todos ellos, Jesús nos dio ese ejemplo. Entonces, no hay que dormir hasta tarde, hay que levantarse temprano. El ritmo al que hemos venido repitiendo esta palabra es, ponte delante de Faraón, enfréntalo, éntrale y dice, y dile, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos. Fíjese, dos cosas, hay que entrarle de frente a los problemas, hay que entrar de frente al enemigo, no hay que tenerle miedo al diablo. Y segundo, pero hay que hablarle, hay que hablarle. Usted no llegue mudo, suelte la palabra, háblele a la montaña, lo hemos dicho varias veces, háblele al monte, Jesús dijo, háblele a las circunstancias. Jesús le habló al viento, le habló al mar, le habló a la tempestad, y le dijo, inmudece, tú tienes que hablarle a los problemas, no te pongas a llorar, háblale a esa crisis, háblale a esa dificultad. Nunca, siempre hemos oído ese bonito pensamiento que dice, nunca le digas a Dios cuál grande es tu problema, dile a tu problema cuál grande es tu Dios. Qué bueno aprender a hablarle a las circunstancias. Y Jesús dijo, cualquiera que dijera al monte, tenemos que hablar al monte, el monte pipifica enfermedades, circunstancias, crisis, adversidades, el mismo Jesús nos dio el ejemplo, le habló al mar, le habló al viento, le habló a la tempestad, le dijo, enmudece, levántate muy de mañana, éntrale a Faraón y háblale a ese problema. Persevera en la oración y declara la palabra del Señor. A veces la gente, y sobre todo los predicadores, somos muy guapos en el púlpito, en el púlpito declaramos sanidad, en el púlpito declaramos milagos, en el púlpito declaramos prosperidad, en el púlpito declaramos provisión, pero cuando llegamos a la casa cambiamos el lenguaje. No funciona así. Tienes que ser íntegro con lo que dices en el altar y lo que dices allá en tu casa. Igual, tienes que ser íntegro con lo que dices en oración y lo que dices cuando estás conversando con la gente, porque si aquí estás declarando un milagro, entonces cuando hablas con la gente dice, bueno, yo me voy a morir de esta enfermedad, yo sé que me voy a morir de esto, yo sé que esto no tiene solución. No estás haciendo nada. Tienes que ser íntegro, tiene que haber integridad con lo que tú oras, con lo que tú dices en el púlpito y con lo que tú hablas en la casa. De nada sirve hacer una declaración de fe en un púlpito, en un lugar de oración y luego en la casa estás hablando negativo, en la casa estás hablando mal. Vivo yo, dice Jehová, que conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Aprende no solamente a declarar en el púlpito y cuando estás orando, sino que cuando hablas también declara lo que tú estás creyendo. Llegamos acá y dice, dile Jehová el Dios de los hebreos. Ya no es el Dios de Abraham, ya no es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora Jehová se está dando a conocer como el Dios de los hebreos. Ahora lo conocemos como el Dios de los evangélicos, el Dios de los cristianos. Y dice así, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Deja ir a mi pueblo. Moisés no se cansó de repetir este mensaje. A veces nos cansamos de repetir un mensaje. No tengas miedo de ser reiterativo porque la gente no cree a veces la primera vez y a la gente se le olvida. Hay que ser reiterativo con el mensaje. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito es claro. Ya lo hemos mencionado. Versículo 14, 15, 16. Hay tres cosas que quiero resaltar. El 14 dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Los últimos juicios que Dios está enviando sobre Egipto y sobre el faraón, Dios los da con aviso. Los da con aviso. Le avisa primero. Le advierte primero. Ahora, quiero resaltar tres cosas. Lo primero es la soberanía de Dios. Dice el versículo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Por mucho tiempo hemos estado escuchando por allí que el pueblo es el soberano. El pueblo no es soberano. El soberano es Dios. Dios es el soberano. El soberano. Y Dios está reclamándole aquí a faraón su soberanía. Le dice, para que entiendas que yo soy el soberano. Yo soy el papaupa. Yo soy el que mando aquí. No hay otro como yo en toda la tierra. No es la serpiente esa que tú tienes. No son los dioses paganos que ustedes tienen. No, soy yo. Yo soy el soberano. Qué maravilloso cuando nosotros entendemos lo que es la soberanía de Dios. Cuando usted comprende la soberanía de Dios y la entiende, usted no va a vivir amargado. Usted no va a vivir frustrado. Porque usted entiende. La soberanía de Dios la vemos en la Biblia cuando dice, Dios quita y pone reyes en la tierra. Sea del mando que usted sea. Y cuando usted entiende la soberanía de Dios, quien esté gobernando y quien queda allí, Dios lo puso. Y más nada. Más nada. Lo puso. No, pero que está para juicio. Eso sería otra cosa. Pero Dios lo puso. La soberanía de Dios. Dios quita y pone reyes en la tierra. Él es el que gobierna. Ah, las leyes que dictan los hombres. Las leyes que dictan los hombres. Bueno, las leyes que dictan los gobernantes también están en la soberanía de Dios. Proverbios dice que el corazón del rey está en la mano de Dios. Y a lo que Dios quiere, lo inclina. Lo inclina. Eso es la soberanía de Dios. Cuando tú entiendes la soberanía de Dios, tú vas a comprender lo que dice Pablo. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú entiendes la soberanía de Dios. Incluso, cuando tú entiendes la soberanía de Dios, vas a responder como José. José, ante sus hermanos, no los jodió, no los aborreció, no se vengó de ellos. Les dio una lección, sí, pero no se vengó de ellos. Les dio una lección y los perdonó. ¿Por qué? Porque José entendía la soberanía de Dios cuando dijo, ustedes pensaron el mal contra mí, mas Jehová lo encaminó en bien. David entendía la soberanía de Dios cuando iba subiendo a aquella cuesta de los olivos, que su hijo Axalón se levantó contra él, le quitó el reinado. Y David va subiendo a la cuesta de los olivos, y entonces un tipo le maldice, le maldice, maldecía a David, él decía cosas terribles, y David lo maldecía terriblemente, que uno de los hombres de David, uno de los hombres de David dijo, ¿y quién es este perro para que maldiga a mi señor el rey? Déjame, le dijo el rey, para cortarle la cabeza, para que aprenda a respetar. Pero David dijo esta palabra, David dijo, déjalo, déjalo porque Jehová me dará hoy bien por el mal que él me está deseando. Cuando tú entiendes la soberanía de Dios, ya tú dejas de molestarte con tu hermano, ya tú dejas de pelear con tu hermano, ya tú dejas de odiar al vecino, ya tú dejas de odiar a la gente, tú entiendes que Dios es soberano, y lo que pase y lo que suceda va a ser para Dios mostrar su poder, para Dios darte la victoria. Si tú sientes que hay muchos angustiadores en tu vida, no te aflijas, porque cuando hay angustiadores, yo cuando enfrento angustiadores, yo entiendo que yo no veo angustiadores, yo veo una mesa servida, yo veo una mesa con manjares servidas, porque el salmista entendía la soberanía de Dios cuando dijo, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y endereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Cuando tú entiendes la soberanía de Dios y alguien te está angustiando y alguien te está calumniando de seguro, tú dices, oh, una mesa me espera, una promoción me espera, un favor viene, Dios es soberano. Y entiende esto, escucha esto, hace unos años Dios me enseñó esto, Dios me enseñó esta palabra a través de un profeta que nos visitó de allá de Trinidad Tobago, y yo comprendí esta palabra, porque Dios me dijo, yo soy el soberano, y yo soy el que doy favores y yo soy el que quito favores. Cuando tú entiendes que Dios es el que da favores, hay un favor en tu vida, Dios te lo dio, no hay favor, Dios quitó el favor. Y Dios me dijo, yo soy el que abro puertas, pero también soy el que cierro puertas, yo soy el que promociono, pero también soy el que humillo, y eso lo dice Asá cuando dice que aquel quiere enaltece y aquel quiere humilla. Y el Señor me dijo, yo soy el que abro corazones, pero yo también soy el que endurezco corazones. Y es lo que Dios le está enseñando a Faraón, yo soy soberano, y como yo no hay otro en la tierra, no es Dagón, no es Balaam, no es los Baal, perdón, no es Astaró, ningún Moloc, ningún Dios, yo soy, y como yo no hay otro como Él, no hay otro, no son los brujos, no son los hechiceros, no es la divina pastora, no es la coromoto, no es la otra, no es Dios, Jehová es Dios y no hay otro como Él. Él es el soberano, tú respiras porque Él te dio vida, tú caminas porque Él te dio vida. Jesús lo dijo, que ni a un ave cae a tierra sin que el Padre no se dé cuenta. Todo lo que pase, todo lo que suceda, está en la soberanía de Dios. Pero Dios quiere darle a conocer a Faraón que Él es Dios y no hay otro como Él. Versículo 15 dice, Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Dije tres cosas, una, Dios reclama su soberanía, no hay otro como Él. Dos, Dios reclama que el poder es de Él, el poder no es de los brujos, el poder no es del pueblo, el poder no es de los dioses falsos, el poder es de Dios. David estaba claro, David lo dijo en los Salmos, él dice una cosa, sé que de Jehová es el poder, de Jehová es el poder. Si nosotros queremos poder, tenemos que fortalecernos en Dios, porque de Jehová es el poder. Nosotros no podemos nada, sin Él no podemos hacer nada. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El poder es de Dios. No te tomes la gloria, no tomes los milagros para ti, no tomes los milagros para ti, no tomes la gloria para ti. El poder es de Dios. Una vez, recuerdo allá en Punto Fijo, llegó un hermano y me dice, oré por una mujer que estaba casi muerta y el Señor la levantó. El Señor me usó para sanarla. Al siguiente día llega una hermana que también trabajaba en ese hospital, y dice, hermano, oré por una mujer que estaba casi muerta y el Señor la levantó. Después llega otro pastor y me dice, yo dije, ¿cómo que es el mismo testimonio? Yo decía, por fin, ¿quién sería el que la levantó? ¿Sería este, aquel o el otro? ¿Quién fue el que la sanó? Y entonces llegué a la conclusión, dije, no fue ninguno de ellos el que la sanó. Es Jesucristo. Y a veces Dios permite que la gente se confunda así, porque a veces la gente se quiere tomar la gloria y decir, yo fui. A mí fue el que Dios me usó. Yo fui. Yo recuerdo una hermanita. Tenía cáncer en la iglesia. Tenía cáncer allá en la iglesia. Y entonces un evangelista le oró, pero el evangelista entonces quería que ella, él le decía, ya sabe, va a contar el testimonio, pero usted va a decir que fui yo, que fue el evangelista fulano el que le oró. Usted lo va a decir así. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero resulta que la hermana en la noche, ella tiene un sueño. Lo sé porque ella me cuenta luego. Ella sueña que si el Señor la está sanando, la va a sanar, pero ella ve en el sueño que el pastor iba con la esposa, entraban a su cuarto y le oraban. Hermano, yo no sabía que aquel evangelista quería robarle la gloria al Señor. Qué triste es cuando la gente quiere figurar y decir, el poder es mío. El poder no es tuyo. El poder es de Dios. La gloria es de Dios. A veces decimos, bueno, para la gloria de Dios, Dios me usa a mí. Para la gloria de Dios, yo lo sane. No, mi hermano, el Señor reclama que el poder es de Él. Dice aquí, para mostrar mi poder, mi poder. ¿Sabes qué? Dios tiene diferentes vasos. Hay vasos de honra, hay vasos de misericordia, hay vasos de ira. Y Faraón era un vaso de esos donde Dios iba a mostrar su poder, su ira. Dice aquí, no hay otro como yo en la tierra. Luego dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, aquí está lo tercero, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí tiene que ver con gloria. Primero con soberanía. Segundo, hermano, con poder y luego con gloria. La gloria es de Dios para que toda la tierra, para que toda la tierra, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mi nombre no es el nombre del evangelista, no es el nombre del predicador, es el nombre del Señor. El hermano Puerta siempre nos ha enseñado ese versículo en Juan que dice, yo si fuere levantado a todos atraeré a mí, dice el Señor. Cuando nosotros levantamos al Señor, por supuesto que al que honra, honra, pero siempre tenemos que tener cuidado que nosotros no hagamos proselitismo, que la gloria es del Señor, la gloria es de Dios, y que los hombres de Dios solamente son vasos, son instrumentos. A mí me gusta cuando a veces en los videos he visto y le dicen al hermano Puerta, ¿cómo se siente usted al ver estas multitudes y al ver estos milagros? Él dice, me siento como una hormiguita y quiero esconderme en las heridas de Cristo. Hermano, eso tenemos que entenderlo, que la gloria es del Señor, que la gloria es de Dios, a Él sea la gloria. Entonces, las tres cosas que encontramos aquí, Dios reclama su soberanía, Dios reclama su poder y Dios reclama su gloria. A gloria es de Dios. Y dice el verso 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Verso 17, todavía te ensoberveces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Hermano, hay gente, hermano, que se llena de soberbia. La soberbia, hermano, este es uno de los pecados del faraón. Y a veces, cuando uno lee estos capítulos, esta historia del faraón y el pueblo de Israel, a veces al principio, yo recuerdo cuando me hago creyente que yo leía esto, yo decía Dios como que es injusto, ¿por qué trató al faraón así? Porque uno lee los pasajes que dice, y el Señor endureció su corazón. Pero luego, leyendo la Biblia, y más adelante lo vamos a ver hoy mismo en estos capítulos, faraón reconoce que él es un impío. O sea, el mismo faraón acepta que él es un impío y que él merece lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que está recibiendo, él lo merece porque él y su pueblo son impíos, lo dice él. Ahora, vemos que el faraón era soberbio y Dios sabe humillar a todo aquel que anda con soberbia. He aquí, dice, que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado. Ahora fíjese que lo que el hombre siembra, eso recoge. Con la bala con que tú mides, serás medido. Jesús dijo, el que hierro mata, hierro muere. El faraón venía jugando, jugando con Moisés y con el pueblo de Dios y jugando con Dios. A cada momento se vacilaba el Señor y decía, mañana, mañana, mañana. Y el mañana nunca llegaba. Estaba como los bodegueros que dicen, hoy no fío, mañana sí. Y el cartel, el papel, el anuncio está ahí todos los días, nunca llega el mañana. Y así tenía faraón al Señor y al pueblo y a Moisés. Pero Dios ahora le dio la vuelta al asunto. Ahora es Dios el que le dice, mañana, mañana. Ajá, me tenías esperando mañana. Ahora tú eres el que va a estar pendiente de mañana. Y dice aquí, que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado. Cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Granizo bien pesado. 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 Pesado, hermano, más que el oro. Pesado más que la plata. Pesado más que el bronce. Pesado. Pesado. Pesado más que todos nosotros juntos. Granizo pesado, hermano. ¿Usted es lo que es un granizo pesado que hay arriba, hermano? Es cosa terrible, hermano. Bien pesado. Hermano, el tamaño, pues no sé, pero era pesado. Granizo pesado. Una broma que cuando caía acababa con todo. Aquí lo vamos a ver en los capítulos que sigue. Hermano Henry, te toca a ti, hermano Henry. Me deja con granizo pesado. Oye, esto sí que es bárbaro. Lanzando Jehová y le dice a tal hora, mañana a tal hora. Porque el Señor es dueño del tiempo, no el hombre. Porque estaba mostrando en Faraón su poder. Dice mañana a esta hora haré llover. Se llama milagro. Lo que Dios está haciendo con Faraón son milagros. Cosas que no se pueden lograr ni porque el hombre lo quiera. Son milagros que llama nuestro hermano Puerta, milagros de muerte. Los milagros de Cristo eran de vida. Allí estaba el juicio de Dios. Sobre, no sobre Faraón, porque Faraón era un Dios. Para todos los que nos conocemos la historia de Egipcio, sabemos que ellos se constituyeron en dioses. Como gobernaban durante tanto tiempo, ya no aparecían ni los nombres de ellos. Solamente Faraón era un Dios. Y Dios tenía que demostrar que el verdadero Dios era Él. Ellos se hacían templos, se hacían figuras de ellos mismos. Y ellos mismos se adoraban. Y eso ha pasado en muchas partes, no solamente en Egipto. En muchos países hay un gobernante que fue muy cruel. En la historia hablan de Calígula. Él se hizo dos templos. Y en los templos se adoraba a él mismo. Ponía una figura de él. Y adóreme que soy yo, soy Calígula. Y toda la gente tenía que obedecerle porque para él era un Dios. Así era Faraón. Él se constituyó en Dios para todos. Y no hay cosa más peligrosa para el hombre creerse superior a Dios. Y que el hombre coloque cualquier otra cosa por encima de Dios. Colocar a la esposa como si fuera un Dios. Por eso Jesucristo dice claramente que el que no aburrece padre, madre, hijo, esposa por seguirme a mí, no es digno de mí. Hay pequeños dioses que hacen que el hombre se aparte del Señor. No, la esposa mía no siguió conmigo. Yo me voy a apartar del Evangelio. Yo no aguanto más a ese pastor porque ese pastor me tiene hasta las coronillas. Yo no sigo más con el Evangelio. ¿Por qué te descarreaste? Cuando uno llega aquí a la ciudad de Guanares y uno conversa con las personas y les pregunta ¿por qué te apartaste? Entonces ellos comienzan con su historia. Que si fulano de tal, que si aquel y aquel. Y siempre tienen una excusa. ¿Por qué? Porque colocaron aquello por encima de la verdadera voluntad del Señor. Moisés le habla a Faraón. Le dice, mira Faraón, ven para acá. Mira lo que voy a hacer en el día de mañana. Tú estás hablando de mañana, que mañana ore, que yo mañana hoy, ahora ve lo que voy a hacer mañana. Pero Dios en esta oportunidad le da advertencia. Dios nunca ha dejado el hombre para que el hombre no tenga decisión. Ahora Dios amplía algo que no habíamos visto en las otras plagas. Dándole oportunidad a los que están integrando al país de éxito para que ellos también tomen la decisión de obedecerla. Porque los gobernantes son culpables de muchas cosas. Y los que trabajan junto con los gobernantes, cuando un presidente fracasa estrepitosamente en un país, le viene entonces a través del voto cambiarlo. Pero aquí el asunto era una dinastía tan tremenda. De tal manera que Dios, a través de Moisés, le da una palabra de refugio para los israelitas. Porque muchos dirían, bueno, pero yo no soy culpable de lo que Faraón ha hecho, de lo que han hecho mis ancestros. Yo también necesito una oportunidad. Y Dios la está mostrando. Fíjese lo que nos dice el versículo 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Dios advierte lo que va a hacer. Pero también le está diciendo, mire, pero si alguno no quiere daño sobre su ganado, porque es mañana, no es pasado mañana, es mañana que voy a hacer llover granizo. Alguno que quiera, vaya y no deje nada. Todos vayan a recogerlo y lo van a recoger a su casa. Lo buscan, lo resguardan. Eso significa una actitud de fe. Un egipcio que estuviera oyendo la palabra y dijera, Moisés acaba de decir, Dios a través de Moisés, el Dios de Moisés, que cualquiera que quiera puede recoger su ganado, llevarlo a su casa, porque mañana va a llover granizo. Si fuéramos en tiempo de lo que se llama la globalización, a través de internet, mensaje de texto, mira, repítelo, páseselo al otro, dilo al otro, mañana va a llover granizo, ¿qué vas a hacer con el chivo, con el ganado, con el burro, con la burra, con la chiva? Mira, mañana va a llover granizo. Y la única manera de preservar tu ganado es llevándolo a tu casa. ¿Por qué? Porque esto nos deja a nosotros una lección. Qué importante es el hogar. La gente se preocupa mucho por el estudio personal. Creemos que somos independientes, pero Dios siempre ha establecido un lugar. Al hombre Dios lo vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le hizo ayuda idónea al hombre. ¿Qué significa? Que en la mente de Dios siempre ha existido lo que se llama la Sagrada Familia. Pero no ese vino que ustedes ven por ahí de la Sagrada Familia, no. Un padre, una madre, unos hijos que caminen al temor del Señor. Que todo se haga en casa. Cuando los gobernantes de los países establecieron que el domingo de descanso para que el pueblo fuera era la iglesia. Hoy la gente se aparta de la iglesia. La gente se va a la playa, la gente lo que hace es hervido, sopa, para tomarse la cerveza, para hacer desastre o para irse a la querida. Cuando se estableció, por la gracia de Dios, los días de descanso para el trabajador, es para que lo pase en familia. Todo sea recogido en casa. Hay gente que agarra su ganado. Su ganado es el dinero que usted se gana. La plata que usted se gana, lo que trabajó durante la semana. Eso es para que usted lo recoja en casa. ¿Y qué hace usted con el dinero cuando cobra? ¿Qué hace con las estatiques? Se va para el remate de caballo, se va para el patio de bola. Dios manda a recogerlo en casa. El ganado significa ganancia. Lo que usted se ha ganado, por eso se llama ganado. Lo que usted trabajó, sabe lo que es trabajar pegando bloques desde la mañana hasta la tarde, abriendo huecos, para que usted el viernes cuando le dan su plata, usted ve, trae ese ganado a su casa con su familia, se va y se mete al botiquín y entonces llega y acaba con todo su dinero. Yo recuerdo una experiencia, cuando no había llegado el evangelio a mi casa, con una oportunidad de mi padre, que está en la presencia del Señor, vino y llegó y cobró y llegó ante al botiquín que a la casa. Lo recogió lo que había ganado durante la semana y salió limpio del botiquín. Lo que nos oye en otros países, botiquín, el bar, donde se expenden bebidas alcohólicas. Mi mamá, muy furiosa, se pegó atrás, la calle era de piedra y lo perseguía. Y le decía, papá, párate, párate, vagabundo, ¿cómo vas a acabar con el dinero donde va a comer mi hijo Henry, para que mi hijo Henry sea fuerte? Y lo perseguía con piedra y él no. Hermano querido, porque el ganado lo dejó afuera, el ganado hay que guardarlo adentro. Usted lo que se ganó durante la semana, tráigase a la señora al templo, la gloria sea al Señor. Envía a recoger tu ganado y sea recogido en casa, para que cuando venga la lucha y vengan las necesidades, no tenga usted necesidad. Dice el versículo 20 de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra, esto sí que está tremendo, temor de la palabra, de Jehová hizo huir su criado y su ganado a casa. Estos, de los que estaban allí, de los egipcios, que leyeron el mensaje de texto, leyeron los anuncios por la televisión, oyeron lo que, como le llegó la información, salieron y agarraron el ganadito, vámonos para la casa, porque ese Moisés cuando habla se cumple, las fogas se convirtieron en sangre, vino la plaga de piojos, vino las moscas, y ahora nos mandan a decir que viene granizo, véngase, y los trabajadores también los llevaron para la casa, porque tuvieron temor de Dios. El problema es que el hombre no tiene temor de Dios, hay que tener fe para creer. Esos juicios que cayeron sobre Egipto, y que cayeron sobre la gente aquella, hubo unos que creyeron y se salvaron. Hoy en día es lo mismo, Dios manda al hombre a recogerse en casa. ¿Cuál es la casa? Las moradas eternas. Jesucristo dijo, yo prepararé morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si usted no tiene temor de Dios, y no le importa, usted prefiere el licor, en la aguardiente, en el adulterio, la fornicación, la brujería, la idolatría, y no va a la casa del Señor que murió, por usted en la cruz del Calvario, entonces usted se va a llevar el granizo en el lomo. Pero Dios quiere que usted oiga, oiga y que tenga temor, el temor al que Dios va a cumplir su palabra. Tuvo temor, y los que tienen temor a la palabra de Dios, ellos son bendecidos. Recuerda el decreto que dio Faraón, le dijo a las parteras, todo niño varón, que nazca, tírenlo al río. Y las parteras tuvieron temor de Dios. Y dice la Biblia que Dios hizo favor a las parteras, porque ellas temieron a Dios, y no tiraron a muchos niños al río. Así es para el hombre que teme a Dios. Nosotros no estamos en este programa de televisión, para infundirle miedo, es para hablarle lo que Dios ha dicho. Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, y es el mismo por todos los siglos. La historia vuelve a realizarse o a cumplirse. La tierra vuelve a dar la misma palabra. Viene un tiempo de destrucción sobre la tierra, granizo que va a caer sobre la tierra cuando la iglesia esté en el cielo. Pero los que seamos recogidos en casa, la casa es la iglesia. Para nosotros los creyentes, la casa es la iglesia. Para nosotros los creyentes, la casa es la vigilia. Los ayunos, la oración, la Biblia, recogidos en casa. Dice el versículo 21, más el que no puso, hay de los que dicen sí, y hay de los que dicen no. Uno que dijeron, sí voy, y tú no eres egipcio, egipcio sí, pero yo voy a creer lo que dice, lo que dice Moisés. Nosotros todos los que estamos aquí, pertenecían a los egipcios. ¿Verdad que sí? Así es, así es. Todos nosotros éramos de Egipto, pero oímos la voz del Señor. En este caso, el doctor Puertas vino hace más de 40 años trayendo esta palabra. Nosotros oímos, tuvimos temor, y ahora pertenecemos a la tierra de Gosén, donde nos gozamos. Por eso la tierra de Gosén es de bendición. Gocen para que usted se goce. Y nosotros no tomamos licor, no nos drogamos, y durante cinco días a la semana estamos llenos de alegría, estamos llenos de gozo, sonreímos, no necesitamos nada, no necesitamos maquillaje. Lo que tenemos es el gozo en el Señor, que en nuestra fortaleza gritamos y saltamos, porque oímos y hay temor. Mas unos no lo pusieron en su corazón, dejaron a sus criados y sus ganados en el campo. Dice el versículo 22 del capítulo 9 de Éxodo, Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. ¡Qué bueno! Extiende tu mano al cielo. Eso se llama acción, el verbo actuar. Nosotros siempre debemos de actuar bajo la palabra. Dios habla, nosotros obedecemos. El problema es que cuando usted no oye, usted oye, 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 y usted no actúa, ahí vienen las consecuencias. Moisés, cuando oyó la palabra, extiende la mano hacia el cielo, se parecía que fuera ese ridículo. ¿Quién me va a poner a mí ese ridículo? A mí, a Moisés, extendiendo la mano. ¿Acaso yo soy antena? ¿Acaso yo soy una, para extender una jerseana? Pero Dios le dijo, extienda la mano y él extiende la mano. Si Dios no dice, quítate los zapatos, quítate los zapatos. Si Dios le dice, toma agua como aquellos hombres que tomaron como perritos, lo que Dios nos mande a nosotros, nosotros debemos de hacerlo, porque la palabra del Señor es para los obedientes. El Señor no dice, haga esto y yo lo hago. He aquí, tu siervo, oye, yo cumplo tu palabra. Necesitamos obligatoriamente actuar en esta palabra. Si usted está enfermo ahí en su casa, usted como creyente debe llamar a su pastor. No se llene de grillos en la cabeza que el pastor no me vino a visitar. La Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame, 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 no es que el pastor, llámelo, llámelo, no es que él venga, llámelo, llámelo a los ancianos de la iglesia para que oren por él. La oración de fe ungiéndole con aceite sanará al enfermo y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Hable con su pastor, confiese su pecado, dígale Señor, yo lo que quiero es libertad, yo lo que quiero es actuar en tu palabra. Extiende tu brazo, Moisés, hacia el cielo. ¿Hacia dónde lo va a extender? Hacia el cielo, no a un rincón, no Señor, no a la cartera, no, 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 todas las cosas vienen de arriba. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, todas las cosas buenas vienen de arriba. Extiende tu mano hacia el cielo, de tu menga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara, qué bueno cuando somos obedientes, qué bueno cuando obedecemos a Dios. Moisés extendió la vara hacia arriba, Dios le fuera dicho extiéndela para abajo, la extiende hacia abajo, porque cuando hay que tocar las aguas, se tocan las aguas y se convierten en sangre. Cuando hay que tirar la vara al suelo para que se convierta en serpiente, se cumple, pero cuando la vara hay que levantarla hacia arriba, son las acciones que Dios da, las órdenes que Dios da para que nosotros lo cumplamos. ¿Cómo está su obediencia? ¿Cómo está usted delante del Señor? Cuando esta vara, esta 66, digamos, llamamos el árbol de la vida, porque ahora Cristo es el árbol de la vida, porque de la vara sale de un árbol, la vara de la vida que es Cristo, nos da ordenanza. Y dice que Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová, todas las cosas las hace el Señor, y Jehová hizo tronar, oiga la palabra para tronar y granizar. Me parece, estoy viendo aquí en el espíritu que Jehová está en Pentecostal. A Jehová le gusta anunciar las cosas bien fuertes, no tiró el granizo de una vez, empezó a tronar, se oyaban relámpagos, tronaba en los cielos, porque hacia el cielo fue que se levantó la vara. Nosotros movemos los cielos a través de la oración, la Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo lo que hagamos aquí en oración lo pidamos será dado en los cielos. Levantó la vara, levantó el brazo extendido hacia el cielo y comenzó a tronar. Los egipcios empezaron a escuchar aquel tronido y detrás del tronido viene el granizo porque Jehová no falla. Aquellos desobedientes que rebeldes tenían una oportunidad de salvarse, de salvar su ganado, de salvar a sus criados, lo que tenían era que llevarlo a casa. Y dice la Escritura que hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover, hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Estaba cumpliéndose su palabra por un hombre que levantó la mano, un hombre que levantó la vara y la dirigió hacia el cielo. Levante su mano al cielo como dice el cántico que dice levanto mis manos pero no para derrota. Los que se quedan con la mano abajo son los que han sido derrotados, los que levantamos la mano es lo que se dice eres victorioso. Más gracias se han dado a Dios a través de Jesucristo que nos lleva de victoria en victoria. No se sienta usted derrotado como usted está el poderoso de Israel. Lo estuvo con Moisés y está contigo en esta mañana. Está contigo donde tú te encuentres. Levanta tu mano y di soy victorioso. Hay victoria. Soy victorioso hoy, mañana y siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios que bueno, que bueno. Dios bendiga al pastor Henry que buena su intervención que Dios lo bendiga. Amén. Mucho, mucho. Una cosa importante hermano cada vez que extiendas tu mano al cielo van a ocurrir milagros. Cada vez que usted hermano o hermano extienda su mano al cielo los milagros van a ocurrir. Lo otro importante es que Dios no hace excepción de personas. le está dando la oportunidad a los egipcios y los egipcios que creyeron pues fueron librados. Qué bueno es Dios. Llegamos a los versos 24 y 25 hermano pastor Levi García. Que Dios les bendiga. De verdad que continuamos y dice el versículo 23 y Moisés extendió su vara hacia el cielo corrijo el 24 y hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo así como a hombre como a bestia así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Estos dos versículos nos encierran en algo tan sencillito nos encierran que Dios es todopoderoso todo este escrito que hemos venido leyendo del libro de Génesis de Éxodo nos está mostrando el poderío de Dios y nos muestra a nosotros entonces el Dios en que nosotros hemos creído y Dios nos permite que nosotros observemos todas estas cosas tan sencillamente ¿para qué? para que nosotros podamos creer en Él esto juega un papel muy importante en la fe dice Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerque a Él cree que le hay y Él es galardonador de los que le buscan entonces lo que estamos buscando a Dios no debemos por qué subestimarnos no debemos por qué pensar negativo tenemos que pensar positivo porque nosotros tenemos un Dios que está vivo o sea que usted no puede agradar a Dios si usted va a empezar a dudar Él le dice allá en Marcos 9 23 le dijo al Padre Lunático si puede creer al que cree todo lo es posible y en Lucas 1.37 dice porque nada hay imposible para Dios pero ese nada imposible para Dios es si nosotros lo creemos y aquí tenemos al número 23 3.19 que dice que Dios hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta lo que creemos acá y vemos acá que cuando Dios dice que va a suceder va a suceder y fíjense como comienza diciendo hubo pues granizo que era lo que había Dios mandado a decir a Moisés a Faraón que iba a venir granizo y que fue lo que vino granizo porque cuando Dios dice que va a venir va a venir entonces hay una gran preocupación quizás para y la debiera haber para aquellos que no tienen a Jesucristo pero para los que tenemos a Cristo lo que tenemos es que tener esa confianza y esa esperanza de saber que antes que vengan los acontecimientos que están pronosticados para los finales del mundo los finales del tiempo las profecías ya que se han cumplido y las que han de cumplirse es que nosotros sabemos que tenemos una esperanza que antes de que vengan porque van a venir granizo esto sucedió pero va a volver a suceder en tiempo de la gran tribulación el libro de revelación que Apocalipsis nos describe a nosotros que va a venir que va a venir granizo que van a venir las copas de la ira de Dios los juicios pero porque van a venir los juicios por la desobediencia pero los que andamos en obediencia no tenemos por qué andar preocupados asustados nosotros lo que debemos estar es contentos porque nosotros sabemos que antes de que todas estas cosas vengan la iglesia será levantada nosotros seremos levantados nosotros iremos al reino de los cielos San Juan 14 1, 2 y 3 dice que Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros dice no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay esas moradas son para quién para los que han vivido San Juan 1, 12 más los que le recibieron a los que creen su nombre le dio potestad de ser que hecho hijo de Dios entonces hay una promesa hay una heredad para los hijos y cuál es la heredad el reino de los cielos ahora hay algo acá que deben pensar los que todavía no se han convertido a Jesucristo y es que cuando Dios dice que va a suceder algo es que va a suceder así es que nosotros hoy los convertidos a Cristo podemos ver esto de otra manera como vamos a ver para mí como convertido de Dios en este tiempo porque Dios dijo que habrían bendiciones aquí en la tierra en el cielo para nosotros pero hay alguna persona de los creyentes que han dicho esto que han dicho tan sencillamente han dicho así mira cuando estemos en el cielo no vamos a gozar no aquí también usted tiene bendiciones y hoy yo puedo declarar si usted cree porque yo estoy creyendo que puede venir granizo de bendiciones para ustedes así tan sencillo sí para quizás las necesidades y los problemas para los que no se han convertido para los que no tienen promesa porque nosotros no estamos solos pero para los que tenemos a Cristo como acompañante como compañero como amigo como guardador nosotros no podemos verlo de otra manera puede ser que hoy es el día que va a venir granizo oiga porque aquí hay una palabra que la tenemos que ver y eso lo hace nada más Dios dice que granizo mezclado con que con fuego oiga fíjese la composición del granizo es agua agua sólida congelada pero quien ha dicho que el fuego prende con agua no señor pero entonces pero Dios lo hace Dios puede hacerlo lo que es imposible para los hombres para Dios es posible Dios puede convertir hoy tu día en una gran bendición quizás ayer fue una noche muy oscura para ti pero hoy es un día bien claro que lo está haciendo Dios como lo dice en la escritura en el proverbio 4 18 que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto hoy es un día perfecto para ti hoy es un día para que caigan granizo de casa para el que no tiene casa hoy es un día de granizo oiga de sanidad divina para los que no tienen sanidad divina porque estamos y viene con fuego pero no con fuego que quema sino con fuego de unción fuego del Espíritu Santo hoy es el día que Dios puede bautizar a los que no han sido bautizados en otras lenguas hoy es el día que Dios va a hacer para que tu matrimonio le caiga el fuego de la unción y ya no haya necesidad y entonces hay ese techo que necesitan hay ese cemento que necesitan para construir ese trabajo para tu hija ese trabajo para tu hijo hoy es el día usted tiene que decir usted que me está viendo por el cielote usted que nos está oyendo por la radio usted que está aquí en el cielito diga conmigo hoy es el día que ha hecho el Señor para mí hoy es el día que Dios ha hecho para mí y esto esto lo tenemos que tener claro fíjese que dice y hubo pues granizo y fuego mezclado el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada porque lo hace ver nunca había habido de esta manera hasta para tan sencillamente que se den cuenta que esos granizos no vinieron por casualidad esos granizos que están allí que están cayendo no vinieron por casualidad esos vinieron porque por la desobediencia por el pecado por el castigo entonces hoy vuelvo y lo voy a volver a referir los granizos de bendición para nosotros porque a nosotros no nos tiene que venir granizo de maldición porque para nosotros no hay maldición porque nosotros estamos con el que tiene la bendición se deben preocupar para el que no tiene a Jesucristo pero el que tiene a Jesucristo hoy hoy eso va a ser de bendición usted tiene que creerlo crea que usted que no camina hoy va a caminar yo voy a dar esa palabra en el nombre del Señor usted que no tiene carro le va a venir su carro usted que no tiene su iglesia grande la iglesia le va a crecer usted que ha estado pidiendo que le vengan creyentes oiga creyentes profesionales bueno diga la palabra hoy hoy me van a venir hoy van a caerme a mí creyentes profesionales creyentes que me van a ayudar creyentes que me van a permitir extender este reino con más fuerza esa radio que no tengo la voy a tener esa televisora que no tengo la voy a tener ese poder que se había quizá ocultado hoy se abren las puertas para que el poder se vea y los ciegos vean los mudos hablen y los que están sordos oyen que hay poder de Dios esa es la palabra que hoy tenemos nosotros los creyentes que hacerla saber y el versículo 24 dice hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande que nunca hubo en toda tierra de Egipto desde que fue habitada y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo así hombres como bestias así mismo destrozó el granizo de toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país estos dos versículos míos demuestran un granizo que destruye y yo le dije a ustedes que para nosotros los creyentes esto ahora es un granizo de bendición y yo se lo voy a probar porque los textos que vienen que le corresponde a mi hermano Maxi Rubí a Josué van a explicar que a los hijos de Dios no le viene maldición sino bendición que Dios le bendiga amén muchas gracias hermano Leví que Dios te bendiga amén escuchando al hermano Henry al hermano Leví lo que provoca levantar la ofrenda aquí hay una bendición aquí hermano esto es una fiesta con el Espíritu Santo esto es una bendición como está el cielito estamos emocionados hermanos Henry vale no tengo ese torre de vos que tienes que bueno que el cielito está aquí con nosotros que bendición bueno seguimos seguimos llegamos a los versos 26 27 y 28 hermano pastor Josué Masi Rubí Dios bendiga el cielito y el cielote aquí hay mucha tela que cortar aquí hay muchas cosas que hablar bastante de verdadita pero quiero comenzar diciendo este los versículos que me tocan 26 y el 28 ya los voy a leer pero quiero corroborar lo que Dios lo pasó a la ley con respecto al rema que Dios nos dio de entrarle y hablarle a Faraón la pregunta es esta ¿por qué hablamos? ¿por qué hablamos? ¿por qué? ¿por qué hablamos? déjeme decirle nosotros hablamos por tres cosas y por tres causas 2 Corintios 4 13 dice por lo cual creímos también hablamos ¿por qué hablamos? porque creemos creemos que se va la enfermedad creemos que se va el problema creemos que viene la empresa buena creemos que viene la radio la televisora creemos que vienen templos mega templos creemos que viene crecimiento estructural creemos que viene crecimiento cualitativo crecimiento cuantitativo creemos que tenemos la llaga de Cristo la sangre de Cristo el poder de Cristo por eso es que hablamos porque creemos ¿amén? ¿por qué hablamos? porque creemos Patrola Lígica ahora Tico reitera eso hay que hablarle ¿por qué? la gente a veces no habla porque no cree ese es el problema lo segundo ¿por qué hablamos? hablamos porque sabemos según Juan 3.11 porque dice el versículo de lo que sabemos de eso hablamos de lo que sabemos sabemos que viene en su granizo de bendición sabemos que viene en ese fuego de bendición sabemos que vienen esas televisores esas radios ese crecimiento esos hipertemplos megatemplos si nosotros lo sabemos lo tenemos que hablar en son de profecía en son de creencia de eso viene ¿y por qué también hablamos? porque somos santos como dice el Patrola Lígica si del púlpito decimos vienen esas bendiciones en la casa en el trabajo en la universidad también tenemos que repetirla pero a veces no la retiro porque nos falta santidad hay que ser santo amén ¿por qué bendecimos a Israel? porque sabemos quién es Israel y sabemos que el que bendice a Israel Dios lo bendice y el que lo maldice Dios lo maldice ahora como decía el Patrola Lígica es verdad el reciclo 26 dice solamente en la tierra de Gosein donde estaban los israel no hubo granizo sabemos como dijo el Patrola Lígica granizo simplemente es un agua congelada que cae en forma de grano en la tierra yo viví esa experiencia en España cuando estuve de misionero en Madrid en España estábamos visitando por la calle y de repente hermano se exaltó una lluvia de granizo granizo y eran minis granizo minis granizo y vimos menos mal que nos metimos dentro dentro del portal de un edificio y los granizos pero caían pero reventaban los vidrios reventaban puertas reventaban vidrios de ventanas vidrios de de carro aquello era una tremenda tragedia ahora aquí dice un granizo pesadísimo y bien grande y mezclado con fuego eso es una profecía típica de Apocalipsis 8 7 escucha bien amigo lo que te voy a decir Apocalipsis 8 7 dice que vendrá granizo mezclado con fuego aquí dice como explicó el pastor levi granizo mezclado con fuego pero Apocalipsis 8 7 dice granizo mezclado con fuego y sangre espero amigo amigo que no sea la sangre de usted porque la de nosotros no va a ser en ese tiempo estamos en el reino de los cielos todos los que estamos presentes aquí y los que están escuchando por internet si usted es un tremendo santo cuando Cristo ponga sus pies en las nubes vamos a desaparecer y después que se desata ese granizo acá en la tierra pero también quiero decirle que Dios sabe libertad a los justos Dios sabe libertad a los justos los hijos de Israel estaban en Gosén ¿por qué fueron liberados? bueno porque el número duro era el pueblo de Dios era el pueblo de Dios más adelante en la historia dice que dejaron de ser justo y Dios también los castigó Dios también los castigó porque Dios no hace ascensión de personas castigó a los egipcios por sincronidad también los castigó a ellos y peor todavía peor todavía porque eran el pueblo de Dios eso quiere decir que si hay cristianos evangélicos a nivel mundial que están en pecado le caerá el granizo tiene que arrepentirse de verdad que tiene que arrepentirse también quiere decir una cosita el mañana del hombre no se cumple pero el mañana de Dios si se cumple Jehová le dijo mañana te voy a traer esta plaga el mañana de Dios si se cumple el del hombre no quiere decir entonces que para que mi mañana se cumpla tengo que ubicarme en el mañana de Dios y el mañana de Dios es que confía en Cristo y confiese su poderosa palabra ahora déjeme decirle que Dios sabe y ver a lo justo amados hermanos que me escucháis dice Salmo 41 que en el día malo si tú eres un santo Dios te va a librar y si no eres santo el mal se te va a multiplicar de verdad te lo digo ahora el justo Dios lo libra Dios libertó al justo Lot dos veces lo libertó a través de Abraham cuando los rescató a través de una guerra y lo libertó de otro fuego también donde había un poco de homosexuales y déjeme decirle que para este tiempo nadie tiene excusa para ser justo usted puede ser justo y santo ¿sabe por qué? porque Lot Lot fue santo y fue justo en medio de ciudades homo eh solomonizada dos ciudades que estaban en homosexualismo y levianismo y que tremendo el único macho masculino hombre era Lot y con todo y eso fue santo quiere decir que entonces a usted y a mí se nos hace más fácil ser santo porque en el tiempo de Soma y Gomorra solamente había un solo hombre justo y santo y fue santo y mantuvo su santidad y su justicia ante Dios entonces a usted y a mí se nos hace fácil ser más santo porque hay santo por todo lado nadie tiene excusa ahora otra cosa que aparece aquí es que Faraón representa la hipocresía Faraón dijo así yo y mi pueblo somos impíos y hemos pecado si él confesó eso pero era me faltan dos eran hipócritas Faraón representa la hipocresía amigos y amigas miren la hipocresía es lo más feo del mundo la hipocresía de la palabra upakrinón palabra griega significa en pocas palabras la realidad que no es realidad la realidad que no es real el hipócrita te saluda porque es hipócrita te habla porque es hipócrita si fuera sincero no te saludaría de verdad que no te saludaría de verdad que te dice es que tú me caes pesado pero es sincero pero la hipócrita la hipocresía es la realidad que no es real Faraón dijo así yo y mi pueblo son impíos ajá para qué los dijo simplemente para hablar su pellejo más nada oren a Dios para que para que para que Dios me libere oren a Dios si Dios libera a los justos eh pero Faraón representa bueno representa muchas cosas de tantas cosas malas que representa ahí representa la hipocresía mire el contraste que hay mire el contraste que hay Dios dice un espíritu arrepentido y humillado quebrantado yo lo desprecio este hombre no lo tenía quebrantado no lo tenía humillado simplemente dijo así soy impío ajá como le dijo Dios al profeta o sea dile a Efraín por qué queréis aún seguir siendo castigados por qué queréis aún seguir castigados por qué quieren más castigo por qué por qué hay que arrepentirse amigos y amigas que me escucháis y hermanos del pueblo de Dios a nivel mundial hay que arrepentirse de verdad de verdad como dice Hebreos 10 22 acerquémonos a Dios con un corazón sincero y lavar vuestro cuerpo con agua pura de verdad un corazón sincero es el que Dios acepta es el que Dios purifica es el que Dios limpia amigo y amiga Dios quiere que usted sea sincero para con él mire Dios le dice a Faraón deja ir a mi pueblo de entre un contraste te puedo decir a ti amigo deja ir esa fornicación de tu vida deja ir el adulterio de tu vida déjalo déjalo y sé sincero para con Dios Dios los bendiga aleluya muchas gracias hermanos Josué que Dios te bendiga bueno seguimos avanzando hermanos que buena la palabra que estamos viendo en esta hora llegamos al versículo versículo 29 verso 29 llegamos a los versos 29 y tenemos a nuestra hermana Yamile hermana Yamile hermana su oportunidad Dios le bendiga me corresponde el versículo 29 y dice así y le respondió Moisés tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepáis que Jehová es la tierra amén venimos hablando durante todo este largo trayecto de la mañana sobre esta historia verdad sobre la plaga de Egipto en el primer capítulo de Éxodo el capítulo 13 nos habla que Jehová le da una orden a Moisés le dice que se levantara por la mañana pero aquí en el 26 se levanta Moisés y va y dice que va a cesar o sea él va a dar una orden a Jehová a Dios así como levantó sus manos para que el granizo cayera aquí Moisés vemos que Moisés va de obediencia y va a hacer que el granizo cese o sea que ya no haya más destrucción sobre el pueblo de Egipto a través de los granizos y muy importante cuando vemos que el pueblo de Israel cuando seguía Moisés era porque Moisés le seguía verdad Moisés era un hombre que hablaba cara a cara con Dios hoy nosotros quizás nos levantamos en la mañana y muy importante como decía el hermano que en la mañana es la hora más bonita es más bonita ¿por qué? porque en la mañana estamos nosotros alabando al Señor no hay interrupción aquí en la ciudad a nosotros se nos hace muy difícil quizás para nosotros alabar a Dios porque cuando quizás no podemos ir al templo en nuestras casas hay música por todas partes pero cuando nosotros buscamos al Señor de mañana así como lo hacía Moisés que veía al Señor hablaba con Dios cara a cara bueno así el Jehová Dios le declaraba palabra a Moisés para que le hablara al pueblo él obedecía pero lo más importante es la obediencia tú amigo amiga que me oye para ti es la palabra la obediencia es para ti de que tú reitere te reitere de todas las cosas que quizás ha hecho que quizás ha cometido o has pensado cosas contra Jehová levántate hoy es el día de que tú digas me voy a levantar ya no va a haber granizo en mi familia ya no va a haber cosas que vaya a interrumpir mi familia la enfermedad la plaga se va porque yo me voy a levantar de mañana a buscar tu roto así como lo hacía Moisés Dios le bendiga gracias hermana Yamile que Dios te bendiga que Dios te bendiga bueno ya hermanos que tremendo yo creo que hoy salimos hermanos de aquí así como como David buscando a Golea para cortarle la cabeza la palabra que estamos recibiendo es bastante buena Dios hace diferencia entre aquel que le sirve y el que no le sirve Dios pone redención Dios hermanos nos ha dado una tierra diferente José somos aparte Dios tiene para nosotros grandes bendiciones nosotros no iremos de mal en peor nosotros iremos de poder en poder de gloria en gloria el triunfo en triunfo de victoria en victoria estamos de acuerdo cielito yo creo que el cielito hoy se va con una gran bendición y el cielote también yo creo que la gente en las casas se está levantando está declarando está entrando de frente a faraón y está declarando la palabra del Señor aleluya hermanos Henry hermanos Henry estamos gozosos es verdad que si hermanos yo creo que usted debe poner en práctica esta palabra hoy mismo cuando llegue a su casa cuando llegue a su casa cuando entre al carro cuando vaya por el camino usted vaya soltando la palabra que hoy ha recibido engrandécela y ella te engrandecerá abrázala y ella te honrará así que abrace la palabra de hoy engrandezca la palabra suelte la palabra declare la palabra y la palabra la palabra va a ser que ocurran los milagros cierro con esto hermanos usted se mantiene en la palabra y la palabra lo mantiene a usted amén usted se mantiene en la palabra y la palabra lo mantiene a usted vamos a bien gloria a dios 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 gloria a dios